Si te digo películas animadas seguramente pensarás en una de dos cosas, películas infantiles o películas de Pixar. Bueno, después de ver esta lista podrías empezar a asociar películas animadas con el terror. El mundo de la animación es realmente genial en el horror porque con la animación los límites no existen. Los avances en cuanto a imágenes generadas por computadora están cambiando la forma en que vemos las películas de acción en vivo, pero la mayoría de las películas de terror no tienen ese presupuesto para CGI. Así que para escenas de terror espeluznantes y terroríficas con las que solo puedes soñar, puedes recurrir al mundo del horror animado. Algunas de estas películas tienen grandes tácticas de miedo, aunque también otras simplemente están fuera de este mundo. Aquí te dejo las 12 mejores películas animadas de terror. Te aviso que puede haber spoiler. 10 Scooby-Doo en la Isla de los Zombies Durante décadas, este programa de televisión casi siempre termina con el espeluznante villano que se desenmascara y se revela como un humano inútil. Scooby-Doo en la Isla de los Zombies es diferente porque se burla de este viejo chiste y luego lo transforma de una manera muy inteligente y aterradora. Por primera vez, Scooby y la pandilla se encuentran cara a cara con una verdadera amenaza sobrenatural gracias a la inquietante presencia del fantasma pirata Morgan Moonskar. El tono de la película directa a video es bastante más oscuro que el de las series y películas anteriores, gracias a la inclusión de monstruos reales. Pero los sustos no se detienen con los zombies. Hay vudú, cambaformas, caimanes enojados e incluso un dios gato vengativo para que tu experiencia visual sea inesperada. Lo creas o no, han pasado más de 20 años desde que Scooby y la pandilla visitaron la isla de los zombies. 11 El último unicornio Algo que suele suceder con el horror es que puede infectar a casi cualquier otro género, y la película funcionará de la misma manera. Hay comedias de terror, películas de acción y terror, y películas de ciencia ficción terror, entre otras. Pero también hay un lugar especial para el horror dentro de las películas de fantasía. El último unicornio es ciertamente más fantasía que terror, pero aún así esta película tiene algunos elementos espeluznantes que aún tienen impacto hoy en día. El unicornio en parlante y el mundo natural a su alrededor que se muestra durante su búsqueda es hermoso, aunque los elementos de este mundo son francamente terroríficos. Está la malvada bruja Mommy Fortuna y su magia ilusoria, una arpía honesta, un esqueleto que habla y el abuelo de todos los horrores de esta película, el ardiente toro rojo. Hay mucha magia y maravillas en el camino, pero como en muchas películas fantásticas de acción real, el viaje del héroe está lleno de terrores que hacen que la victoria final sea aún más dulce. 08 El Príncipe de los Conejos El salvajismo del reino animal y la crueldad del hombre ocupa un lugar central en este clásico de terror y fantasía, El Príncipe de los Conejos. Este es un caso en el que el libro de Richard Adams, tan brillante como es, se beneficia de una adaptación animada tosca y brusca. La película llega al corazón de la difícil situación de los conejos, ya sea debido a los peligros que representan las trampas, halcones, gatos y perros rivales de los conejos y las armas químicas y mecánicas de los seres humanos. Hay un conejo que sufre ataques cuando ve visiones, una experiencia cercana a la muerte de otro atrapado en una trampa y batallas brutales contra amigos y enemigos por igual. En cuanto a qué criatura es la más inquietante, podría ser un lazo entre el sangriento general Wungord y el Conejo Negro de Inle, la versión coneja del Grim Reaper. 08 El Caldero Mágico Como te imaginarás, no puedo hablar de películas animadas sin mencionar a Disney. Por cierto, hace un tiempo que no hago nada de este tema. Y aunque los clásicos de Disney ciertamente tienen algunos momentos terroríficos repartidos por sus películas, esta película muy difamada es un espectáculo de terror desde el principio hasta el final. Las infames escenas eliminadas quitaron el peor de los momentos que podría inducir al trauma, pero lo que queda todavía es bastante inquietante. La película de Fantasía Oscura se centra en el balbado y aterrador Rey del Mal, cuyo objetivo es conquistar el mundo con la ayuda del Caldero Mítico. Por supuesto, él es enfrentado a esta búsqueda por los héroes, pero vaya que tienen muchos horrores en su camino. Ahí está el Rey, por supuesto, su ejército de muertos vivientes y sus espeluznantes secuaces, un trío de brujas en las marismas de Morba y el Caldero mismo, que viene con una cruel maldición que da forma a la narrativa de manera traumática. 08 La Casa de los Sustos En esta, comenzamos a salir de los sustos básicos y las cosas espeluznantes y llegamos a un territorio psicológicamente más horrible. Si bien una casa embrujada es un escenario clásico para muchas películas de terror a lo largo de los años, rara vez se ve esto en el medio de la animación, hasta que apareció Monster House, un festival de terror generado por computadora que tiene algunas realmente perturbadoras historias de fantasmas que inquietan a sus cimientos. Sin entrar en el territorio de los spoilers, Monster House nos muestra a un viejo malhumorado como cuidador de una chirriante y vieja casa, pero cuando los problemas de salud se lo llevan, se revela que la casa misma es una fuente de terror para el vecindario. Un trío de niños se arriesgan a explorar la casa abandonada y los secretos que yacen enterrados en ella. Hay suficiente comedia para evitar que los niños se asusten demasiado, pero esta es una historia de una casa embrujada que en realidad mejora con la edad. Lily Cat Si alguna vez deseaste una película de terror animada inspirada en Alien, 2001 Odisea del espacio y la cosa del otro mundo, entonces querrás ver a Lily Cat. Esta producción de anime de 1987 es decididamente menos seria que muchas de las otras entradas en esta lista, pero es tan loca que solo tienes que verla para ver de qué se trata. ¿Te acuerdas de Jones, el gato de Alien? Bueno, imagina que ahora es el protagonista de su propia película y sigue sus aventuras en una nave espacial poblada de humanos suspendidos en el hipersueño. Los gatos pueden llegar a mucho en ese tiempo, como pronto lo descubre el equipo revivido. Lo que sigue es un loco juego de gato y radón entre la tripulación y una entidad malévola que está causando estragos en toda la nave. La última revelación de esta monstruosidad no se puede perder, aunque el factor gore supera significativamente al factor de miedo en este caso. 05 Los Guerreros de Fuego Es hora de hablar de películas de terror animadas que para nada son para niños. Una vez más volviendo a la fantasía real, después de la deliciosamente loca película de 1977 Wizards, la colaboración de Bakshi y Frazetta nos habla de una batalla entre las fuerzas de Icepeak y Firekeep y las almas atrapadas en el Fuego Cruzado. Si bien los Guerreros de Fuego es probablemente mejor conocida por la princesa vestida en bikini, Digra, corriendo semidesnuda durante toda la película, hay muchas cosas que dan miedo aquí. Desde el principio, un brutal ataque del poderoso mago Necron envía glaciares a la humanidad, pero son sus primitivos, subhumanos y su violencia lo que es más inquietante. Persiguen a nuestros protagonistas a través de pantanos llenos de criaturas de pesadilla, en interacciones con cadáveres reanimados, y en una confrontación final entre fuego y hielo. 05 Perfect Blue Una de mis películas favoritas en esta lista tiene que ser Perfect Blue, una película tan psicológicamente traumática y tan maravillosamente contada que está a la par con películas equivalentes de acción en vivo como El Chiste Negro y Misery. Si bien no es una película de terror tradicional, en el sentido de que no hay monstruos o entidades sobrenaturales que persigan a nuestra protagonista. Perfect Blue es un caso del libro de texto en la caracterización y la tensión derivada de la lucha por mantener una naturaleza dual. Perfect Blue es la rara película de anime que se vuelve aún más aterradora a medida que pasa el tiempo, ya que su mensaje se vuelve más relevante. Los sobresaltos, la tensión psicológica y la revelación impactante siempre serán emocionantes, pero la idea de que nuestro avatar y nuestro verdadero yo se están volviendo cada vez más difíciles de separar es una propuesta cada vez más aterradora, especialmente para aquellos que no pueden distinguir entre los dos. 07 Resident Evil Degeneración No podía hablar de terror animado sin mencionar a Resident Evil. Aunque las características animadas más recientes han cambiado a un enfoque de acción más que de terror, Degeneración se mantuvo fiel a sus raíces. En primer lugar, los eventos de la película son en realidad canon, dentro del mundo de los videojuegos. Las películas de acción real no pueden afirmar eso. En segundo lugar, si amas las aventuras de la franquicia zombie y prefieres verlas desplegarse sin estar detrás del gatillo para cambiar un poco, las características animadas son bastante agradables. Una de las características más aterradoras podría ser el aspecto misterioso del valle inquietante de los personajes humanos. Pero si puedes superar eso, entonces las historias del virus, los zombies infectados y la lucha final contra el jefe son una delicia. Solo prepárate para un sobresalto aquí y allá. 05 Coraline y la Puerta Secreta En la superficie, podría parecer que Coraline es una historia muy simple sobre una niña incomprendida que encuentra una puerta oculta a un mundo secreto donde la gente es un poco extraña, pero perfecta. Eso está bien, y es bueno para los niños que encuentran divertidos los ojos de botón del otro mundo. Pero la diversión llega a un abrupto final cuando se revela el oscuro secreto del mundo paralelo. Muy poco del trabajo de Cayman proviene de un lugar de pura alegría. Siempre hay una corriente subterránea de oscuridad o una punzada de lo macabro al respecto. Coraline no es diferente, aunque a los espectadores más jóvenes les puede tomar verla varias veces para captar los temas en juego aquí. Entonces, si los personajes con forma de muñeco de trapo de Laika y sus seres con ojos de botón no son suficientes para asustarte, apostaría que una vez que descubres la afición de otra madre a coser botones sobre los ojos de las personas y consumir sus almas, estarás lo suficientemente asustado. 07 SEÚL STATION Si no has visto la película de zombies Tren a Busan, debes remediarlo de inmediato. Y una vez que lo hayas hecho, podrás apreciar mejor la precuela animada, Estación Seúl. Si bien el medio puede haber cambiado, las hordas de zombies furiosos que inducen terror siguen siendo las mismas. Teniendo lugar en la estación del título, parece que un hombre sin hogar es el paciente cero del inminente brote de zombies. La infección por mordedura puede resultar mortal en esta película, pero también existe una presión social general que pesa sobre los personajes principales de la película. Si bien esto no es tan aterrador como las olas tras olas de monstruos hambrientos de carne corriendo detrás de ti, es una importante caracterización a tener en cuenta. También vale la pena mencionar que La Estación de Seúl es una historia ambientada en un mundo acosado por personas crueles que podrían llegar cuando menos las esperas. 05 Fears of the Dark La música de esta película te atrapará instantáneamente, seguida de los estilos visuales únicos e increíblemente artísticos que nos muestra. Una película de antología francesa compuesta por cinco historias separadas de visionarios creadores de cómics y diseñadores gráficos. Fears of the Dark es un logro increíble en la narración visual y la entrada más impresionante en esta lista en este sentido. Claro, todo desde mi opinión. Los cortos en blanco y negro se centran en el concepto del miedo, y cada uno evoca esa emoción primitiva y cruda de manera sorprendente. Existe la historia de un hombre siniestro que desata a sus perversos perros uno por uno contra extraños desprevenidos. Luego está la historia de un chico obsesionado con los insectos que descubre que su vida amorosa tomó una intersección bastante curiosa con su pasatiempo. O la triste historia de una joven obligada a experimentar sus pesadillas una y otra vez como una forma de tratamiento médico. Estos cuentos exploran los terribles efectos que el miedo tiene en las personas, tanto de manera abierta como profundamente personal. Recuerda que esta lista es solamente mi opinión, déjame saber la tuya. Eso es todo amigos, te invito a ver alguno de mis otros videos aquí, suscríbete al canal y dale a la campanita para que te notifique cada vez que salga un video nuevo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.